Presentan P1 Bienvenidos a P1 El núcleo de hoy tiene que ver con los espectáculos puntualmente del turismo carretera Se ha intentado de todo De hecho, dos años atrás, el TC sacó las cargas y tuvo que volver a ponerlas Por la dificultad que representa tener formas tan distintas de los autos Entonces, el camino fue inverso Volvieron a poner cargas, de hecho, este año, para la apertura del 2017 A Torino y a Ford le dieron más carga todavía El camino inverso al que creían que iban a ser Es el dilema de hace años en el turismo carretera, Diego Y no sé si recordarán que en la década del 80, década del 90 Aquí en el Autódromo de Buenos Aires, auto alcanzado en Curbón-Saloto Era superado cuando llegaban a la Chicana de Ascari Eso se terminó Eso se borró de la memoria de los fanáticos del automovilismo argentino Que la veían desde la tribuna Eso ya no pasa Y los pilotos lo saben, lo critican ¿Será ese el camino a atacar las cargas aerodinámicas Para que el turismo carretera logre más sorpasos? Este es el informe que tenemos preparado para el día de hoy Fueron carreras memorables Pero ahora se terminó un poco eso De pronto el neumático fue mutando De un neumático con un determinado grip A un ladrillo Venir de Saloto a Ascari Y te daba miedo la toma de aire Parecía que se te iba a volar Hay que poner una trompa para todos iguales Una trompa que sea mala aerodinámicamente Estos pequeños apéndices Al costado ¿Le gustó el anuncio del programa? No se mueva De esto va a hablar el núcleo de P1 Pausa ¿Le gustó el anuncio del programa? Conoce termas de Río Hondo En Santiago del Estero Argentina La fuerza de la mayoría En Argentina 6 de cada 10 tractores son PAUNI www.pouni.com.ar Nos metemos en el núcleo del día de hoy Para P1 ¿Por qué no se pasan los autos de turismo carretera? Quedó enunciado porque muchos creen que es así, Mauro Que el problema es pura y exclusivamente aerodinámicamente Pero surgen otros temas Luego del informe de P1 Y tal vez no nos sorprende a los periodistas Al ambiente del automovilismo Que uno de los temas a tocar sean Los neumáticos ¿Serán los neumáticos el motivo de la falta de sobrepasos? Fueron carreras memorables Pero ahora se terminó un poco eso Estamos muy sobredimensionados de goma Con muchas cargas Yo no sé si se podría correr con un auto con menos carga Con 460 caballos que tienen hoy Yo creo y serían hasta peligrosos a lo mejor Tampoco vayamos de una goma de 10 pulgadas a una goma de 4 pulgadas ¿No es cierto? Pero yo creo que si uno le sacara 2 pulgadas a la goma No tendría por qué ser peligroso De pronto el neumático fue mutando De un neumático con un determinado grip A un ladrillo Porque hoy la goma le da 100 vueltas Y bajó menos de un milímetro al testigo Tengo la posibilidad de hablar con mi viejo muchas veces Y él me comenta que cuando él arrancó en TC Digamos si hacía la primera vuelta O las 5 primeras vueltas como clasificación A la vuelta 7 u 8 te quedás sin freno Empezás a bloquear la goma La goma era mucho más delicada que lo que es ahora Yo lo que pretendo Siempre hablando en función del espectáculo No del rendimiento Estamos parados en ese lugar del automovilismo Es que el neumático pierda rendimiento De manera tal Que yo yendo a fondo La última vuelta de la carrera Llegue más despacio Que el piloto que regule Lo decía Mauro en la apertura del programa de hoy En la presentación del Núcleo Sobre por qué no se pasan los TC ¿Es la aerodinámica el gran problema? ¿Son las famosas trompas cuadradas que muchos reclaman? ¿La falta de cargas que tenían los autos de los 90? Con ese spoiler tan chiquito y casi sin labio adelante Con formas libres en las trompas A ver qué opinan los participantes Los protagonistas del TC Sobre la forma aerodinámica de los autos Vamos a empezar por la trompa Es un auto absolutamente cero de cargas aerodinámicas ¿Qué te digo cero? ¿Por qué? Porque la trompa está absolutamente limpia Tiene solamente un ingreso de aire Que se ve que acá era para refrigerar el múltiple de admisión Dos entradas de aire para que le entre aire al vano motor Una abertura atrás que la dejábamos Para que el aire caliente de lo que genera el motor Salga por la parte superior Y trasera Y nada Vamos a ver con respecto a otros autos Que no tienen ningún tipo de carga aerodinámica De hecho De hecho Eran autos que se trabajaban más Para ir muy rápido Por lo derecho Porque el 80% de las carreras se hacían en ruta Solamente visitábamos Buenos Aires Valcarce y 9 de Julio Como escenarios De autódromos De autódromos Entonces Se elaboraban mucho los autos Para ir muy rápido Por lo derecho Obviamente Que cuando íbamos a los autódromos Se generaba alguna carguita En el tren delantero Con un spoiler muy chiquitito Muy chiquito ¿Por qué muy chiquito? Porque no podíamos balancear Un auto Agregando un spoilercito acá Como los tienen hoy Si no podíamos cargar en la trompa En la cola Perdón ¿Por qué? Porque estaba prohibido reglamentariamente Vemos que el auto No tiene absolutamente nada de carga atrás Se trabajaba un poquito sobre la luneta El Ford siempre Siempre fue conflictivo Para bajar el aire Del techo hacia el baúl Un auto que tenía serios problemas Con respecto a la Dodge Por ejemplo O con respecto al Chevrolet Que eran autos que tenían la luneta un poco mejor Entonces Quieras o no Esto genera siempre un poco de carga Bueno el Ford es El auto que menos carga genera Visto de este ángulo Porque el aire Baja por el techo Hace un rulo Y vuelve para adelante Nunca va la cola En esa época los autos No es que eran difíciles Eran Autos que iban mal Porque le faltaba carga Le faltaba goma Y le faltaba tecnología Pero En definitiva Cuando vos tenés autos Que los tenés que manejar así Cuenta mucho la improvisación Pero el paso de curva Es menor La categoría fue trabajando En que haya paridad Los autos se equilibraron aerodinámicamente Para que funcionen Similares en todos los circuitos Antes vos ibas a una pista Era netamente de una marca Después ibas a la otra Y era de otra marca Eso con el tiempo fue desapareciendo Nosotros viniendo solo Recibimos un aire frontal A cierta velocidad Que genera una presión en el auto Una presión X Pongámosle 200 kilos Que cuando venimos detrás de otro auto Ese aire que recibimos Que hace que genere esa presión Nos la está quitando el auto adelante Entonces automáticamente El auto pierde adherencia al piso Y presión Hacia la suspensión Todo el auto Que hace que te quede Como uno llamar El tren delantero más en el aire Y ya no poder doblar Un curvón a 150 Tenés que reducir la velocidad Entre 5 y 10 kilómetros Que bueno Es lo suficiente Como para perder El hilo con el de adelante O perder tiempo en la vuelta Se ha desarrollado mucho El aerodinámico Entonces los autos Obviamente no dejan El agujero Por así llamarlo de alguna manera Que dejaban ante los autos Entonces vos venís El auto pasa Y enseguida cierra Entonces lo que vos agarrás Es de vuelta La pared de aire Casi cerrada Y al andar Con muy poquita carga Influye mucho En el grip del auto Entonces Cuando vos tenés Un auto adelante Que te saca Lo mínimo que tenés Este Perdés mucho Cuando uno viene Andando atrás de otro auto Y ese auto es bueno Aerodinámicamente Y genera mucha carga Andar cerca de otro Te corta la carga delantera Y el auto queda Totalmente desbalanceado Con lo cual Ya no tenés Ni el mismo auto Que el que viene Adelante tuyo Para que la gente Lo entienda Si un auto es malo Aerodinámicamente Va haciendo fuerza Contra el viento Y ese hacer fuerza Contra el viento Genera un vacío Genera una turbulencia Muy grande Genera lo que nosotros Denominamos succión Entonces el auto Que viene por detrás Tiene la facilidad De encontrar Ese vacío de aire De encontrar ese hueco Y agarra mucho más velocidad El auto que va Que va por delante Eso para pasar en recta Es fundamental Yo me acuerdo De venir de Saloto A Ascari Y te daba miedo La toma de aire Parecía que se te iba a volar Que no iba a aguantar Ahí donde estaba Y vos ibas lejos Y sabías que le iba A pelear la frenada Al de adelante Y pasa eso Y ahora vos venís Se te arrima un auto Y cuando se te pone Bien abajo Gana Empezás a ganar vos Entonces el otro Todo ese impulso Que trajo Se puso bajo tuyo Y te ayudó Reglamentariamente Hay que poner una trompa Para todos iguales Una trompa que sea Mala aerodinámicamente No inventar nada La trompa que usábamos 10 años atrás 15 años atrás Hay que revisar Las carreras Esas carreras Que se definían En la última recta Que se definían En la última vuelta No es solamente Quitar cargas aerodinámicas Sino cambiar El balance aerodinámico De los autos Para que el auto Que va en succión El que viene por detrás No pierda performance El auto que va Nosotros tienen que ser Sobrevirantes Por cuestiones aerodinámicas Entonces cuando Cuando se colocan En succión Pierden mucho más Carga aerodinámica En el tren delantero Que el trasero Y eso hace que el auto Se equilibre Y el auto que va atrás Sea más rápido Que el de adelante Comenzó a gestarse En la década del 90 Algunos cambios Algunos ingenieros Querían estandarizar El automovilismo mundial Mediante qué Mediante motores Iguales A la llegada Al nuevo siglo Se confirmó Empezaron los motores Iguales Y el turismo Carretera En los últimos años Entró en esa tendencia Tal vez para bajar costos Pero amortiguadores Iguales Relaciones de caja Estandarizadas Los motores Con los mismos blocs Y ahí comenzó A complicarse El panorama Según la opinión De algunos pilotos Eso también incide En la falta De sobrepasos Fuimos elaborando Prototipos Nos fueron dando Neumáticos Nos fueron dando Cargas Nos dieron un montón De cosas Y después Nos empezaron a sacar Nos empezaron a sacar Nos empezaron a sacar Y los autos Se pusieron Mono auto ¿Qué digo mono auto? Mismo auto Misma trompa Misma carrocería Mismo motor No hay desarrollos Hidráulicos O sea De amortiguadores Hay un montón De cosas Que limitaron Que hicieron Que los autos Están estandarizados Que hoy tenemos Todos los mismos frenos Todos los mismos autos Todas las mismas gomas Entonces Es difícil Poder pasar Buscamos paridad Y después de las carreras Obviamente van a ser aburridas Convengamos que La liberación De las cajas De las relaciones de caja Era uno de los aditamentos Que teníamos También En aquella época En que yo te digo Que había mucha competitividad Pero a mi me parece Que si uno pusiera Dos o tres relaciones libres No digo liberar todo Porque si Te volvía a tener Un cajón De 150 relaciones ¿No es cierto? Pero de pronto A lo mejor Si te sigue Para equiparar motores La mirada de un ingeniero Siempre es importante Y si es un ingeniero Con experiencia En el automovilismo Como es Guillermo Kisling Que no solamente Construye autos Sino que Fue piloto De monopostos Durante muchos años Es doblemente interesante Su punto de vista Kisling habla De otros temas Lo que tiene alrededor El turismo carreteral Y de que por qué Quizás no se pasen los autos Habla de los puntos Del campeonato Habla también Por supuesto De las pistas Donde se corren las carreras Me parece que El puntaje Que tenía hasta ahora El turismo carretera Muchas veces No premiaba De la misma manera El esfuerzo Entonces Hay que pensar Que yo creo Que había puestos Que no se llegaban En la etapa regular Me parece que Puede ser puesto Que se peleen Mucho menos Porque es mucho más Lo que se puede perder Abandonando Que ganando un punto Yo estoy de acuerdo Que se satisfaga Una gama De puestos más grandes De entregarles puntos Eso sí estoy de acuerdo Que no sean Los seis primeros O los diez primeros Si son los veinte No importa Pero esos veinte De alguna manera Si vos haces la escala exponencial Tenés que estar pensando El primero como dos mil puntos Si uno llega a pensar En los circuitos Hoy en día El hecho de agrandar El ancho del circuito Genera mucha posibilidad De sobrepaso Y el hecho de generar Curvas con una determinada Velocidad de ingreso Y de una desaceleración Muy grande Seguramente Que va a generar sobrepaso Sobre todo Una desaceleración muy grande Acompañada Con una velocidad lenta Máxima de curva Lo cual eso sí Genera la posibilidad De sobrepaso Y aparte El hecho del ancho De la pista Es elegir trayectorias Que no las puede resguardar El que viene adelante Llega un momento Que está adelante Que no puede cuidar La trayectoria Y no puede cuidar La gran diferencia De velocidad Ha habido una cultura En la construcción De un montón De autódromos De última generación Que han sido Muy tortuosos Muy chicos Entonces Nosotros hemos ido Incorporando Tecnología Para que doblen Cada vez más rápido Motores más potentes Más neumáticos Y los autódromos Son más chicos La ecuación esa Que da Que vayamos todos En fila Y no se pasa Dentro de los No menos de 10 motivos Que hacen que El automovilismo O el turismo carretera Tenga menos espectáculo Uno de ellos No hay duda Que son los Los trazados Y de los circuitos Por eso Que en algunas pistas Se ven carreras fantásticas Y en otras no Sorprende la cantidad De teorías La cantidad de ideas Sobre por qué El turismo carretera No está fabricando Los sobrepasos Que uno quisiera Interesante lo que decía Diego Alberto Canapino Que el auto Naturalmente Tiene que ser Sobrevirante Para que luego Cuando está atrás En succión El auto equilibre Sobrevirante Recuerde bien Para ser pedagógicos Es cuando el auto Va de cola Y subvirante Cuando lo dicen los pilotos Es cuando va De trompa Y lo que dice Canapino Es que cuando va Atrás de otro Que perdería carga En la trompa Se pondría neutro Entonces el piloto Podría seguir acelerando Se equilibra Que es lo que decía Josito Que cuando iba atrás de otro Pierde esa carga Sobre la trompa Entonces tiene que levantar Pierde esos 5 kilómetros Que le impiden Intentar la superación Y cuánto afecta Al espectáculo Este tema Que hoy estamos tocando Bueno Vamos a la pausa Y cuando volvamos En el Telestrator Vamos a mostrar La evolución De la forma Por ejemplo De un Falcon ¿Saben por qué un Falcon? Porque es el auto Que más problemas Aerodinámicos tuvo Y más reformas A su carretería original Ha tenido a lo largo del tiempo Pausa Y volvemos en P1 Con el Telestrator Y el análisis De la evolución Aerodinámica Del turismo carretera Montanari Concesionario Oficial Volkswagen Ford y Fiat En Pergamino Volkswagen En Junín Y Multimarcas En Colón ¡Suscríbete al canal! Nos metemos ahora sí En la conclusión De este programa De P1 Sobre por qué Los autos De turismo carretera No se pasan Y hoy lo vamos a hacer Con el Telestrator Y analizar Diego Aerodinámicamente A los autos Nos vamos a meter Con este auto El año A ver Yo te voy a empezar Algunos datos 1993 Te voy a poner Esta herramienta Para que me empieces A dibujar Qué tenía este Ford Falcon Y qué no tenía Con respecto a ahora Básicamente No tenía ningún tipo De carga aerodinámica En el tren delantero Y no tenía Absolutamente nada Además de tener La cola original Del Ford En este caso El Falcon Como dijimos Es necesario En la parte trasera Del auto Seguimos A ver ¿Qué es esto? 30 kilos 0 kilos 30 kilos Es lo que carga La trompa Precisamente Por no tener Ningún tipo De agitamento Es la forma De la trompa Es la que permite Más o menos 30 kilos Que es lo que cargaban Las trompas De esa época La cola 0 ¿Por qué? Porque no tiene Ningún tipo De spoiler Cuando referimos A kilos Es la carga Aerodinámica Exactamente El peso del aire Sobre la carrocería Exactamente Y este gráfico gigante Habla de los Neumáticos Ajá Eran de 15 por 8 Adelante Y de 15 por 10 Un poco más ancho Pero el mismo rodado En el tren trasero Vamos a seguir Con la evolución A ver Vamos a detenernos Por aquí Y acá estamos En la temporada 2001 Bueno Acá aparecieron Las cargas aerodinámicas Con mucha más incidencia Fíjense como el auto Tiene Primero un babero Abajo Que frena el aire Y lo encausa Hacia los costados Y después Por supuesto Aparecieron Los alerones Spoiler En realidad Alerón No está bien dicho Porque no es un ala El spoiler del trasero Y el guardabarro Que empieza a cargar La rueda Con mucha más fuerza ¿Por qué? Porque los autos Ya estaban naturalmente Incorporándose a carreras Prácticamente de autódromo Todo el tiempo Sí Y con respecto Al peso de la trompa Porque por supuesto Esta trompa Ya significaba Que había 120 kilos Cargando aerodinámicamente En la parte delantera Y a 80 kilos Aproximadamente En el tren trasero ¿Por qué? Precisamente Había una fuerza aerodinámica Resistiéndose con el aire ¿Cómo cambian los neumáticos acá? Gran diferencia Bueno Acá hay una modificación extraña La rueda delantera Es de 16 pulgadas Por 10 Y la trasera Es de 15 Pero por 12 Entonces la pisada Era prácticamente lo mismo 1950 milímetros de pisada Prácticamente tenían En los dos trenes Pero había una modificación Sustancial en los autos Temporada 2006 Y acá aparece la época De las cargas libres Completamente liberada Fijate cómo El auto aparece Con Estos pequeños apéndices Al costado De el splitter El splitter es El perfil chiquitito Este que está acá en Ale Pero también aparecen Estas cargas aerodinámicas ¿Para qué? Para hacer fuerza Sobre la carrocería No tanto sobre la trompa Detrás del eje delantero Porque era necesario Que el auto Tenga detrás de ese eje La carga aerodinámica Y por supuesto También sigue La carga aerodinámica Trasera Con un carenado Y empiezan a trabajar También en la parte superior De los barabarros Empiezan a encauzar El aire necesariamente Para este tipo de neumáticos Ah y cómo aumenta La carga aerodinámica En la trompa Y lo que se reniega Tanto en el trumo carretera El tema de la falta De carga aerodinámica Es por un exceso Un desbalanceo En la trompa Impresionante Casi 240 kilos Fue la época De más carga Precisamente porque Había libertad absoluta Hacían la trompa Como querían Y le ponían Todos los aditamentos Que se les antojaba 240 kilos adelante 120 kilos atrás Y los neumáticos Volvieron a cambiar Pero ahora Se unificó El tren delantero Con el tren trasero Tanto delante Como atrás Los neumáticos Son los actuales 16 pulgadas De diámetro Y 10 pulgadas Y media De ancho En las cuatro bombas Me limpia ahí El talero Muchísimas gracias Y acá llegamos Al auto actual Cuando Jocito de Palma Hablaba tanto De esas trompas Que son tan alargadas Y cuando el pato Silva Dice La trompa Tiene que ser cuadrada Bueno No es cuadrada A ver los kilos de carga Fijémonos Sí porque acá cambia Muchísimo Estamos en la temporada 2017 2017 Por supuesto Claro Bajó de 240 a 200 Porque han achicado Sobre todo Achicaron ¿Sabes qué Mauro? El splitter Esto Se redujo Para esta temporada Pero se incorpora El canalizador Desde 1900 Desde el 2016 Desde 2015 Tenemos ya el canalizador En el Ford En el Ford Sí Y en el Torino Y el alerón trasero Esto es interesante Porque el alerón trasero No solamente es más grande Sino que la cola La cola del auto entera Sube La cola estaba más baja Pero como no les daba La cantidad de aire Que bajaba por el canalizador Alerón Tuvieron que levantar la cola Por eso hay una extensión Muy grande Que quien ve un video La puede ver La cola tiene como Una especie de cola de pato Antes del alerón Eso es lo que generó Que tenga más carga Aerodinámicamente El Ford En este momento Y lo que sí se agregó Diego Discúlpame Es el Al pontón Que también va ejerciendo Una carga Lateral Carga aerodinámica Por eso los autos Van tan pegados Al piso Y eso complica El tema del sobrepaso Ha sido uno de los temas Más hablado Porque hablaron Del tema de la caja De cambios Hablar de De las relaciones de caja De la estandarización En un montón De piezas ¿Sí? Esta es la diferencia Esta es la diferencia 2007 a 1993 Realmente Era otro auto Este era un Falcon El otro ya no El de ahora Es un prototipo Que se asemeja A la forma De un Ford De turismo Por eso nos divertíamos Tanto Estamos en el autódromo De Buenos Aires Y acá es cuando Hablaban los pilotos Auto alcanzado En Saloto Y en Ascari Era superado Eso ha cambiado mucho Hemos hablado Parte aerodinámica Hablaron varias cosas Los pilotos Diego y los ingenieros El tema de la caja El tema De las relaciones de caja El tema De la estandarización De piezas Pero este tema aerodinámico Lo tocaron todos Un placer Un placer Sorrero Nos vemos La semana que viene Con otro P1 A las 22.30 Por el Garage TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!